Adelante, diputado. Nuevamente, buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El tema que nos concierne el día de hoy creo que es de suma importancia para el país y para todo lo que refiere a la salud pública en este país, porque a pesar de que este gobierno se jacta de que es diferente, ya vimos que el famoso dicho presidencial del prohibido, prohibir, aquí no aplica, no aplica porque a casi un año del decreto presidencial donde prohibieron los vapeadores y todas las alternativas de cigarrillos electrónicos, pues no existe una sola evidencia de que esto haya disminuido, sino al contrario, ha crecido y cada vez está más cerca del alcance de los menores de edad. En primer lugar, la prohibición de los cigarrillos electrónicos impide a las personas que fuman cigarrillos de combustión, es decir, de tabaco, que puedan tener una alternativa para que puedan dejar de hacerlo. Y eso hace que estén a expensas de algo que sería menos dañino y que en otros países inclusive ya está regulado, porque uno de cada 20 aparatos que hoy en día están en las calles y que todas y todos hemos visto son seguros, los otros 19 son dañinos y están en peligro y al acceso de los menores de edad. Por eso tenemos que entender el crecimiento que ha tenido, porque en 2021 se vendían alrededor de un millón y medio de personas, eran las que utilizaban este tipo de aparatos. Hoy en día son más de cuatro millones y el número sigue creciendo, entonces necesitamos hacer algo urgentemente. Y se le ha recalcado a este gobierno, hasta el cansancio, que estos son más dañinos y el mismo gobierno nos dice este tipo de cigarrillos son los peores. Lo que le decimos al gobierno es cómo podemos saber si los cigarrillos que hoy en día están en nuestras calles, no sabemos ni qué contienen ni quién los distribuye y sobre todo que se lo estamos dejando que el crimen organizado sea quien tenga el control y reciba el dinero, ni siquiera el gobierno por la parte de los impuestos que se podrían cobrar. Entonces, a mí lo que se me hace increíble y que les quiero presentar también hoy es que según la revista de la Cofepris, una de las razones por las que se basaron en decir que este tipo de cigarrillos o este tipo de dispositivos son peores, pues eso en dos capítulos, como viene aquí en la revista, de la Rosa de Guadalupe, así es como lo escuchan. La Rosa de Guadalupe es una referencia para ellos y dicen que porque ahí salía este tipo de dispositivos son peores. Y lo que necesitamos realmente es una regulación integral donde realmente le demos certeza a los consumidores, que limitemos el acceso a los menores de edad, que respetemos el libre desarrollo de la personalidad y que sobre todo también grabemos estos dispositivos para que paguen los impuestos que le corresponden que hoy en día nos están recaudando. Lo que presentamos el día de hoy por nueva cuenta, donde sé que de diputados como mi compañero Salomón Chertovinsky, como muchos diputados de todas las fracciones de esta Cámara de Diputados están de acuerdo y están uniéndose a esta iniciativa, pues es que modifiquemos la ley general para el control del tabaco a fin de añadir a los productos alternativos sin combustión. Y esta regulación lo que incluiría es la cantidad de nicotina de estos dispositivos que podría contener, asegurando que fuera un máximo de 20 miligramos por mililitro, así como la total prohibición, sí, pero para los menores de edad, no como sucede el día de hoy, que los tienen en todos lados. Porque tenemos que destacar que hay 62 países donde ya está regulado y es una realidad esta iniciativa, países como Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Francia, Canadá, Polonia, entre muchos otros, donde hay políticas públicas para que la gente pueda dejar de utilizar los cigarrillos de combustión o de tabaco y como una alternancia para que puedan tener una opción que sea más sana y puedan dejar de fumar. Regular estos vapeadores lo que haría es que nos colocaría a la vanguardia y como pioneros en América Latina. Sí, van a decir muchos, ya vimos que en Argentina acaban de prohibir también, pero insisto, ¿de qué ha servido esta prohibición? No ha servido de nada, porque los cigarrillos de combustión siguen siendo mucho más dañinos y los cigarrillos de vapeadores ya vimos que no, que hoy en día no tienen ninguna regulación y los vemos en todos los lugares, en todas las escuelas y tristemente, como digo, al alcance de los niños. Es por eso que necesitamos poner unas reglas claras, porque nosotros como bancada naranja pues sí somos responsables y conscientes del efecto negativo de aplicar las políticas prohibicionistas, que lejos de impactar y disminuir el consumo de este tipo de dispositivos, lo que hacen es que le abren la puerta a la comercialización fuera de un marco legal y que sobre todo, y lo más importante, que ya no se convirtió en un problema de salud pública o de también medio ambiente por lo que contaminen, sino también ya es un problema de seguridad por quién está tomando este tipo de dispositivos y quién está haciendo la distribución de los mismos. Necesitamos regular para vapear seguros. Yo quiero invitar a todas y todos los diputados a que se sumen y a meterle vapor a la regulación. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada.